Pero sí, siempre tenemos ahí como la idea de que la línea de recta siempre es lo más corto, pero sin embargo, vas a tirar los dos a la vez, comproba que son iguales, que te salgan lo mismo, todas las cosas. Claro, los más cortos, pero no tienen porqué, los más rápidos. Ajá. Como tienes que decir un poco. Y además no quieras, quitas esto para que te hagan los dos a la vez. Y ya está. Y uno puede pensar, bueno, pero hay trampa, que hay trampa. O sea, puede ser cosa de la inclinación. Pidanos otra vez. Vamos a inclinar esto un poco más. Por ejemplo, hasta aquí. Y entonces se trata de a ver quién llega antes hasta aquí. ¿Quién ha llegado antes? Clioide, ¿no? Y si lo bajamos del todo, del pavo, del pavo. ¿Quién llega antes? La cicloide. Pues date a testo que no es tan claro. Ah, la cicloide. La cicloide, ¿no? Igualmente. Bueno, pues esto es una propiedad que se llama braquistocolomía, que es... Gracias.